Y tres pelotones de la infantería de Marina llegaron a Arauca para reforzar la seguridad en la zona de frontera. Así el ministro de la defensa inicia a cumplir los compromisos adquiridos en el Consejo de Seguridad. En este momento van a empezar un entrenamiento especial para condicionar a las condiciones del departamento de Arauca. Necesitamos de todo el personaje que esté muy atento, que entienda la conciencia del peligro. Conciencia del peligro es entender que hay un enemigo potencial con una capacidad de hacernos daño. Luego el Consejo de Seguridad realizado por el ministro de la defensa en la capital araucana, se dio inicio al aumento del pie de fuerza en esta región del país. Tres nuevos pelotones de la infantería de Marina llegaron a Arauca a reforzar la frontera. Uno de los compromisos que adquirió el comandante de la Armada Nacional en el Consejo del Ministro de Defensa el pasado domingo fue la llegada de 90 infantes de Marina que vienen desde la base de entrenamiento de Coveñas para reforzar la seguridad del departamento de Arauca. Los 90 infantes de la Marina que llegaron al municipio de Arauca es con el fin de realizar operativos fluviales en el río Arauca, frontera con Venezuela. Bueno, los infantes de Marina en esta región desarrollan operaciones fluviales con el fin de garantizar la navegación y la seguridad fluvial integral en el río Arauca. Los tres pelotones de la infantería de Marina que fueron enviados a Arauca fueron entrenados durante tres meses para llegar a reforzar la seguridad. Bueno, estos infantes de Marina son entrenados durante un largo periodo de tres meses, en los cuales se dan las instrucciones básicas para ser infantes de Marina y con ellos adquieren la capacidad de desarrollo de operaciones fluviales. Con los 90 infantes se hará más presencia y patrullaje en el río Arauca para contrarrestar a los grupos al margen de la ley que se refugian en Venezuela. Bueno, evidentemente vamos a tener una mayor presencia, vamos a tener un mayor desarrollo de operaciones fluviales y así garantizamos la soberanía del territorio colombiano y la seguridad fluvial integral. En los próximos días llegarán las nuevas embarcaciones de combates que fueron mencionadas por el ministro de la Defensa. Bueno, dentro de los compromisos también está un elemento de botes de bajo calado, cuatro botes que estarían llegando el próximo mes de acuerdo a las líneas de tiempo que hay. En este momento se encuentran en entrenamiento en Turbo Antioquia y el desplazamiento se debe desarrollar también con la contribución de la Fuerza Aérea Colombiana. Esperamos que estén a mediados del mes de abril. Los tres pelotones que fueron enviados al departamento de Arauca son para garantizar la seguridad tanto fluvial y terrestre en esta zona de frontera. Bueno, esto es una acción complementaria que se desarrolla entre las unidades fluviales y las tropas en tierra. De esa manera garantizamos la seguridad en la ribera colombiana. Los infantes de Marina estarán aislados unos 15 días y luego saldrán a cumplir con su misión de garantizar la seguridad en la zona de frontera con Venezuela.